¿Ahora a todo el mundo? Everybody ¡Aham zooming! ¡Aham había hash ahí! ¡Aham 항상 arriba! ¡Hraits all' right! ¡Que que todo mundo acuera! ¡Aham singers above! ¡Aham przysz哈哈! ¡Alguna encuentran las palmas! ¡Ya! ¡YES! ¡Y mentira! ¡Y mentira! ¡Gracias! ¡Hey, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡Venga, todo lo que dice! ¡Hey, Mike! ¡Se quiere! ¡Yeah! ¡Hola! 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 ¡Hey, no, no, no! ¿Qué pasa, guacamole? Ella dijo, ¡Hola! 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 Muy buenas tardes, damas y caballeros! ¡Son todos bienvenidos al gallón español del Capitán ¡Mundaca! ¡Bienvenida, ladies and gentlemen! ¡And now everybody be welcome to the Spanish galleon of the Capitán Mundaca! ¡Y ahora, les vamos a presentar a nuestro Capitán! ¡And now, we're going to introduce to you our Capitán! ¡Así que íbamos a recibirlo como sólo él te lo merece! ¡Con una buena relación! ¡So! ¡Let's put our voices together! ¡And now, everybody! ¡And now, me and everybody! ¡Make a big cheer! ¡No! ¡Los cantos! ¡Los cantos! ¡Yen! ¡Que ganas! ¡De aquí! ¡Piratos malos vamos... ¡Ahora! ¡Los cantos! No me gustó, no me gustó Nos vemos una vez más Apoyo, apoyo, apoyo Soy el capitán, I'm the captain Una vez más, una vez más Reversa Rewind ¡Vamos, monstruos! ¡Un voto, un voto, un voto! ¡Bienvenido a todo el mundo! ¡Everybody said yeah! Gracias a mis jóvenes piratas Gracias a mis jóvenes piratas Y a todos ustedes, en all of you Están listos para la aventura ¿Están listos para la aventura? ¡No soy cualquier río! ¡Fuerte lauder! ¡Lito para la fiesta! ¿Están listos para la partida? ¡Esto nos vemos más abiertos! ¡Suscríbete a los videos que verán! ¡As soon as we come to the open seas! ¡July will change! ¡Piratas Pirates! ¡Que comience la fiesta! ¡Let's party begin! ¡Wow! ¡Qué pulmón! ¡Qué gran poder! ¡No fumé muchachos! ¡Ustedes es broken! ¡Fuera aquí, tramposo! ¡Qué hay ellos, Sheena! ¡Fuera aquí, out of here! ¡Atención, piratas! ¡Pirates! ¡Ay, Capitán! ¡Henyo, piratas! ¡I say, pirate! ¡Ay, Capitán! ¡Tome posiciones! ¡Ten your position! ¡I want to see you upstairs! ¡Cambidad! ¡Sensi position! Posiciones en el barco inútil Posiciones on the ship ¡At the bow! ¡Pinela! ¡Ay, Capitán! ¡Prepa a los cañones! ¡Get de cañón ready! ¡Hurry up! ¡Hurry! ¡Hurry! ¡Tú! ¿Tú quién es? ¿Tú quién es? ¿Tú quién es? ¡Ay, Capitán! ¡Va a la helluva! ¡Ey, qué te pasa! ¡Ah, shut up! ¡Y venga, todo el mundo dice! ¡Everly, everybody say yeah! ¡Yeah! ¡Ey, no! ¡Como fuerte! ¡Ah, güey, güey! ¡De unos momentos! ¡Esperate un tatito! ¡La buena moment! ¿Qué? 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 ¡Cuándo dé! ¡Cuándo dé! ¡Cuándo dé! ¡Cuándo! One more time ¡Fuego! ¡Hits up! ¡Hits up! ¡Vamos a estar rotos! ¡Vamos a estar rotos! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Vamos a enseñarles! ¡Somos el número uno! ¡We are the number one! ¡Nosotros somos el número uno! ¡We are the number one! ¡ 으h! ¡Who are the number one is there! ¡Olé! Olé! Olé! ¡Olé! 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 Nosotros estamos aquí, nosotros estamos aquí. Miren a qué lado. Look over there. Ahí está mi amigo. One of my enemies. Su nombre, su nombre. El Capitán de acá. Capitán de acá. Número uno. Número uno. Número uno. Vengan del otro lado. Look over there. Allá está. There is. El Capitán García. Número uno. ¡Vamos! ¡De la de seis! ¡Boom! Ahí es conocido como el rompeclarios. O pechado de ropa. Vean ahí en el medio. Look over there. Look over there. Look over there. Recuerda la historia. Do you remember the story? Ahí está. El traidor. El traidor. Todos los hombres son iguales. ¡Qué espada! ¡Boo! Mucho tiempo piratas. Long time ago. Long time ago. Long time ago. Hey. Algunos de ustedes tienen algo que pertenece. Algunos de ustedes tienen algo que me pertenece. ¿De qué estás hablando? What are you talking about? ¿Dónde está mi espada? Where is my sword? ¿Qué espada? What sword? La espada de Colón. De Colón. De Colón. De Colón. De Colón. Yo no la tengo. I don't got it. Pregúntale a Garfio. A su hook. Garfio. Hook. ¿Dónde está mi espada? Where is my sword? La espada de Colón. De Colón. De Colón. De Colón. Maryind. De Colón. 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 Y el solo es importante. De Colón. De Colón. ¿Queremos el tesoro? No? ¡Vamos el tesoro! ¿De Colón? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Pues mira lo que tengo aquí. Look what I have here. ¿Qué? tengo sus tesoros atención mis piratas la batalla viene para este barco the fight is coming no va individualmente todos detrás de las redes de seguridad la batalla viene para este barco y todos vamos a hacer la batalla viene para este barco 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 los que tenemos aquí los traidores se pueden comer van a morir en esta noche van a morir en esta noche van a morir en esta noche piratas voy a ver he besito piratas hay 6 el hombre va a ir say fight 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 ¡Cai! Acábelo, finishe, finishe Toma la secundaria ¡Crea! ¡Crea! ¡Apagando, Klay! ¿Quién será la primera víctima? ¡Mundo of purpose! ¡Huesos! ¡Pen y acaba el point killing! ¡Nunca apoyan a Huesos! ¡Achitúen! ¡Acábelo! ¡Finishe! ¡Termina con el! ¡Inmigrantes! ¡Erma y 6! ¡Yeah! ¡Apagando, botella! ¡Espeo, atacando! ¡Tacame con ellos! ¡Inmigrantes! ¡Apagando, botella! ¡Atención! ¡Vicen! 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 ¡Combretas! ¡Vicen! 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 Seguimos hacia atrás, este es mío, y si estás por otra cuestión. Perdero, si no hay que bajar. Amigos, necesito que se vea. Maldita, te quedas en cargo, yo lo debes echar. Maldito. Acábalo, acábalo. Fíjese. Termina con él. El Marisex, yeah! Yaaaaaaah. Dimey, ¿no? Tenía y los sentidos. ¡Atención! ¡Vidma, vengan! ¡Vidma, vengan! ¡Vidma, vengan! ¡Vidma! ¡Vidma, vengan, vengan! ¡Vidma, vengan! ¡Humbrita! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Fátalo! ¡Vamos! ¿Quieren que te den con el YouTube, amorita, para el video? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!